...los saluda y pasa adelante del ministro Blumel, del diputado Desbordes y de Hernán Larraín Mate, presidente de Bópoli, sin saludarlos. Ellos tres estaban conversando en ese minuto, esperando que se iniciara la ceremonia, y la senadora no los saludó. Podríamos decir una ley del hielo. Ahora, se les preguntó después si lo había saludado y ella dijo que sí, que lo saludó, pero no de beso, que no se detuvo a saludar cordialmente al jefe de gabinete y además a sus compañeros de coalición, aunque lo decíamos, la UDI ha señalado que está congelada su participación en Chile. Vamos, de hecho, anuncian que por el momento la decisión es no venir a los comités políticos de los lunes. Hoy no tuvimos comité político debido a esta ceremonia, pero ya la próxima semana debería existir esta instancia de coordinación entre el gobierno y sus partidos.